Bueno y como hoy se conmemora el Día de la Lengua Española, hoy tenemos a una invitada muy especial, una hondureña que realza nuestro idioma y que le da mucha profundidad a todo nuestro léxico hondureño, porque tenemos un léxico muy amplio de los hondureños que muchos lo hemos creado nosotros mismos. Bienvenidos, hablo de Vilma Castillo, mucho gusto, mejor conocida como Vilcas, usted tiene un portal en la web, es columnista, es escritora, da muchos seminarios acerca de ortografía, es un placer, bienvenida. Buenos días, Vilma Castillo, ¿cómo está? Bienvenida, un placer tenerla aquí en las mañanas del fin. Claro, a nuestros teleapasionados del idioma español, en este traslape de comunicación, información, conocimiento, cultura, es importante una sección como esta y no digamos hoy en la conmemoración del idioma español, ¿por qué? Porque hablamos, hace 132 años está instituido el idioma español en Honduras, fue decretado por el doctor Marco Aurelio Soto en el gobierno de él el 18 de diciembre de 1882. Mucho tiempo ya. Mucho tiempo y 398 años porque falleció el príncipe de las letras, Miguel de Cervantes Saavedra, un 23 de abril. Por eso lo estamos recordando, un 23 de abril de 1616. Correcto. Son fechas históricas en Madrid. Así es. Bueno, nosotros hoy queremos ilustrar a toda la gente que nos mira acerca de los errores frecuentes que nosotros cometemos y aunque la gente no crea, pues a veces los periodistas que estamos en medios de comunicación, también tendemos a cometer algunos errores cuando venimos empezando en este medio porque el idioma español es tan amplio y tan hermoso que uno lo puede interpretar de diferentes maneras y hay formas que no son correctas de hacerlo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Los errores más frecuentes, por ejemplo, en uno de mis libros están ahí consignados, tengo más de 100 palabras que he ido recogiendo a través de mis 26 años en Diario La Tribuna con pecadillos idiomáticos porque realmente los errores más comunes que se cometen en estos medios de comunicación y las formas de evitarlo, uno de ellos es un tabú para mí, directores de medios de comunicación, es que dicen penitenciería y la palabra correcta es penitencia, viene de penitencia, entonces yo no sé por qué la cambian a E, si la palabra es penitencia, ese es el híbrido, ese es la familia, entonces no tenemos por qué cambiarla, esa es una de mis palabras tabú de hace 26 años que estoy escribiendo en Diario La Tribuna y que siempre la remarco y que la escucho a reporteros, porque la leen bien, la leen bien del periódico, está bien escrita, pero no sé por qué la pronuncia. Usted tiene 100 palabras de esas, esa es la primera. Más de 100. Misionemos alguna 10 para que la gente más... De las más comunes, de las más frecuentes. Claro, en el lenguaje bancario están utilizando mucho la palabra aperturar una cuenta. Sí. Y que es aperturar, inaugurar, estrenar, entonces no podemos decir aperturar, es abrir una cuenta, aperturar. El otro error clásico también es financiar, financiar es un verbo regular, porque nosotros no pronunciamos denuncia, no pronunciamos renuncia, no tenemos necesidad de pronunciar financiar. Financia. Y eso sí lo utilizamos mucho a veces. Lo utilizan mucho. Sí, frecuente, muy frecuente. Otro clásico, desde 1995, recordemos que para un 20 de abril se decretó el beneficio de la ley del decimocuarto mes de salario, pero dicen catorceado. Un error tremendo, porque todos los directores creativos, no sé qué les pasa, deben de escribir decimocuarto mes de salario, porque el año solo trae 12 meses, pero dicen la mayoría catorceado y esto en la publicidad, en todo aspecto, en televisión, radio y no digamos en los medios escritos. Vilma, ¿cómo podemos mejorar nuestro idioma? Sabemos que, como lo dijo Ken, es tan extenso, pero queremos tratar de mejorar cada día, de aprender nuevas palabras. ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente leyéndolo. Recuerden que el patrimonio está impuesto, el patrimonio tecnológico y electrónico, con la laptop, con la tableta, bien, todos esos teléfonos inteligentes, etc. Y ahora que usted habló de tecnología, nosotros también queremos invitar a todos nuestros televidentes que nos están viendo, que si tienen alguna duda de alguna palabra que ustedes consideren que sea correcta, o que si alguna vez siempre les ha dado ese tabú de que no saben cómo escribirla, pues mándennos a nuestra cuenta de Facebook, las mañanas del 5, todas sus interrogantes, que usted va a estar con nosotros hoy, toda la mañana, para estar contestando esas preguntas que a veces se nos complican. Vino, una frase que mucha gente la cuestiona, es decir, subir arriba o bajar abajo. ¿Esto está ya aceptado por la academia? Está aceptado, pero una persona culta no va a hablar de esa manera. Subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera, entrar para adentro, son pleonasmos familiares. Una persona culta no va a hablar así, porque en una oficina cuando alguien llega, un cliente va a recepción y pregunta dónde está la oficina de recursos humanos, la persona no le va a decir, ah, suba para arriba o dice en el cuarto piso, le dice al vigilante, bueno, la atención al cliente que se debe de decir. Una persona culta no habla de esa manera, pero son pleonasmos familiares. Otra que está aprobada por la Real Academia de la Lengua Española es Aiga, pero no es la palabra correcta, sino que es Aya. Sin embargo, mucha gente que dice Aiga siempre se ha quedado con ese modismo de decir Aiga. Políticos, la mayoría de políticos emplean esa palabra. Aiga es un arcaísmo, ya no debe de utilizarse, por lo correcto es Aya. Otro error clásico que utilizan los medios de comunicación en cuanto a reportajes es cuando hay un accidente y dicen hubieron cinco heridos. No, es un pasado. Lo que se debe de decir es hubo, porque es en el suceso, es en el momento. Y lo correcto es hubo, no hubieron. Qué ilustrativo, interesante. Mire, hay una pregunta que a mí me la aclaró alguien muy importante de la lengua, que dice acerca de, la gente dice el calor y la calor. La palabra correcta es el calor, no la calor. Femenino. En femenino se usaba antiguamente, pero lo correcto es en masculino. El calor. El calor. Porque usted no dice la color tampoco, no dice el color. Y por ejemplo, hay mucha calor en el estudio, ¿verdad? Hay mucha calor. No vamos a decir hay mucho calor, pero en ese caso sí es aceptada en femenino. Mucha calor por el adjetivo antepuesto. Ok, nosotros, antes de irnos a la pausa, nosotros queremos que usted nos dé un consejo de sus pecadillos que escribe en su página que lo estuvimos revisando, del idioma español. Vamos, usted puede decirle uno a nuestros televidentes. Pero antes vamos con Melisa. Y luego vamos a darle un consejo. Después. Vamos a prepararnos para decirlo. Vamos a escuchar a Melisa. Bueno, buenos consejos, chicos. Y a veces las redes sociales se prestan para esos errores ortográficos, pero no debe ser así. Y es que hoy, sin duda alguna, las redes sociales, Twitter, Instagram, se han vuelto una excusa para ello. Muchas veces 140 caracteres son la excusa para ello de no incluir, por ejemplo, signos de exclamación, de puntuación. Y no debe ser así. Y un error crucial que muchas veces se cometen es que no se acentúan las mayúsculas y pensamos que no deben hacerse. Así que, ojo con ello. Otro consejo que yo le quiero dar, que es muy sencillo. Si usted tiene una tableta o un celular, usted puede ponerlo en la opción de ajustes, el corrector ortográfico o el autocorrecto. Que eso automáticamente le va a tildar las palabras y le van a incluso acentuar donde debe ir un punto, un punto y coma, dos puntos. Entonces, ojo con ello porque, bueno, esto se presta muchas veces a que leemos un mensaje con horrores ortográficos. Lo bueno, es de mal gusto muchas veces. Se pretende, bueno, como un chiste y eso habla muy mal de nosotros. Y yo recuerdo siempre un texto que leí que la mala ortografía es una enfermedad textual. Y con lo único que se puede prevenir es con la educación. Así que en casa a leer muchísimo, a informarse bastante y sobre todo a tener muy buena ortografía para que hable de nuestro profesionalismo y de nuestra personalidad. Excelente. Y antes de irnos a un corte, Vilma nos va a dar el primer consejo de pecaíos idiomáticos. Muchas gracias. Debemos mantener en nuestros escritorios los diccionarios académicos de sinónimos y online, ¿verdad? Mantenerlos online porque eso le va a ayudar esas herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos de ortografía y lenguaje. Perfecto. Nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno y gracias por continuar con nosotros. Yo me encuentro muy bien acompañada de Vilma Castillo, nuestra experta el día de hoy para conmemorar el Día del Idioma Español. Y Vilma, que hay muchas consultas de la gente en nuestra cuenta de Facebook. Y me pregunta Rosario Ortega Gallardo, ¿cuándo se debe usar la palabra haber y habemos? Habemos no existe. Se utiliza el verbo haber o hay. Por ejemplo, aquí en el estudio hay cerca de 15 personas, pero es incorrecto y no está en la conjugación del verbo habemos. La palabra habemos no existe, solo hay. Tali me comenta por aquí cómo debe decirse, ¿el agua o la agua? El agua, el agua, porque no debe de haber una cacofonía, ¿verdad? La repetición, la agua, la aula. Entonces, el agua, el aula, el águila. Excelente. Y como segundo consejo de Vilma, ¿qué nos puede decir? Que todos los hondureños somos una sola voz y escritura. Mantengamos siempre limpio nuestro idioma español. Excelente, Vilma. Así que ustedes, si tienen cualquier duda o consulta, pueden hacerlo por medio de nuestra cuenta de Facebook. Las mañanas del 5 y con gusto, Vilma estará despejando todas sus dudas.